Hola, mi nombre es Carlos Chanampa, soy el cantor popular con el vino y hoy vengo a cantar un recuerdo muy hermoso, la canto por tres en un rincón del alma, espero que te pongas bien En un rincón del alma, donde tengo la pena que me dejó tu adiós En un rincón del alma, se aburre aquel poema que nuestro amor creó En un rincón del alma, me falta tu presencia que el tiempo me robó Tu cara, tus cabellos, esas noces tan nuestras mi mano acarició En un rincón del alma, que duelen los te quiero que tu pasión me dio Seremos muy felices, no te olvidaré nunca siempre serás mi amor En un rincón del alma, también guardo el fracaso El tiempo me brindó Lo consuelo en silencio, a buscar un consuelo Para mi corazón Me parece mentira Después de haberme querido Como he querido yo Me parece mentira Me parece mentira De encontrarme tan solo Como me encuentro hoy De qué sirve la vida Si un poco de alegría Le sigue un gran dolor Me parece mentira Me parece mentira Tampoco esta noche Escucharé tu voz En un rincón del alma Donde tengo la pena Que me dejó tu adiós En un rincón del alma Se aburre que el poema Que nuestro amor creó Con las cosas más bellas Guardaré tu recuerdo Que el tiempo no logró Sacarlo de mi alma Lo guardaré hasta el día En que me vaya yo Cuómo dénco Lo cada vez Lo caro Oração El Pinillo Lo caro Lo caro El Pinillo Lo caro Rápido Comunicación ConMA Lo caro Lo caro Lo caro Gracias.